La instauración de esta idea ha superado el aspecto material, porque en definitiva es un apoyo tecnológico a la labor escolar, pero se ha hablado mucho del Uruguay a través de eso, se ha transformado en un rasgo distintivo de nosotros frente a otras realidades. Los estudiantes del Liceo Villa Cardal, los primeros que recibieron las saibalitas, celebraron junto con la selección los 5 años del Plan Saibal en las escuelas del Uruguay. Los estudiantes entregaron una placa de agradecimiento que simula ser una saibalita a cada uno de los jugadores. Desde hace 6 años, Tabárez es el entrenador de la selección. Desde hace 5 años, el Plan Saibal es una herramienta más en la educación de los niños. Ambos proyectos continúan, porque como dijo el maestro, el camino es la recompensa. Se supone de un grupo que consiguió cosas que no se conseguían antes, lo del Plan Saibal pasa por lo mismo. Tratar de hacer cosas que quizás se daban antes, pero no con estos avances tecnológicos, sobre todo de que las oportunidades lleguen para todos. Que sea lo que sea lo que sea.